de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Madreísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Madre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Madreísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu Madreísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Bueno, muy buenas tardes para todos, que Dios los bendiga, bienvenidos. Estamos haciendo un experimento de tener nuestros ejercicios espirituales cada semana. Digo, cada año, una semana al año, no hay que ser. Ustedes van a comprender que estamos nerviosos porque somos primerizos, ¿verdad? Y todos los primerizos nos equivocamos. Pero estamos aquí con todo el corazón, con todas las ganas del mundo. Y esperamos que esto sea un éxito en años posteriores. Siempre cuando se inicia, se inicia con poquito, ¿verdad? Pero estoy viendo que Dios nos está bendiciendo más de lo que pensábamos, ¿verdad? No es que seamos pesimistas, pero fantásticos que está llegando la gente. El Padre entonces dice, no, no te preocupes, porque me confío cinco o diez parejas es suficiente. Y miren, bendito sea Dios, Dios nos está bendiciendo. Ustedes saben lo que son ejercicios, ¿verdad? Los que van al gimnasio, a ver, ¿quién van al gimnasio? ¡Ay, aquí están fantásticos! El que quiere hacer músculo, yo por eso no voy, porque no quiero hacer músculo, ¿verdad? Pero se agarra levantando peso, ¿verdad? Esos son ejercicios físicos para el cuerpo, ¿verdad? Bueno, los ejercicios espirituales, aquí nos vamos a levantar pesos espirituales, ¿verdad? Para fortalecer el espíritu. Entonces, este día estamos dando comienzo a esos ejercicios espirituales. Vamos a fortalecer el espíritu, vamos a levantar a nuestro espíritu, elevarlo a Dios, porque sabemos de antemano que todos los que estamos aquí tenemos fe en Dios, por eso estamos aquí. Estamos buscando de Dios. Y esos son los ejercicios espirituales. Tener un encuentro cara a cara con nuestro Padre Dios, de una manera muy especial. No como la tenemos en todo el año, que siempre estamos buscando de Dios, ¿verdad? Pero hoy vamos como a redoblar los esfuerzos de encontrarnos con Dios, porque a eso venimos, a encontrarnos con ese Padre amoroso y vamos a reflexionar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a hacer en estos ejercicios espirituales. Y como les decía, somos primerizos, ¿verdad? Pero tenemos que comenzar. ¿Alguien tiene que comenzar? Pues nos tocó a nosotros. Dios lo puso aquí al frente para hacer esto. Desde el año pasado que le dijimos al Padre, Padre, ¿será bueno hacer esto en la valenda? Le dice, fantástico, háganlo. Salud, aquí hablaste, ¿verdad? Entonces, le agradecemos a Dios que haya tenido esa gran misericordia y que nos haya dispuesto a nosotros la pastoral como al frente de este trabajo espiritual que vamos a realizar. No voy a la pastoral, desde aquí quiero que entiendan. Somos la pastoral que estamos organizando, pero es ¿quién? Holy Trinity, la que está haciendo sus ejercicios espirituales, que a nosotros nos tocó, por dedazo, organizarlo y hacerlo, entonces nos sentimos bendecidos, privilegiados. Pero cualquiera de ustedes puede estar acá al frente, si lo quieren, no se preocupen. Bueno, entonces nos da mucho gusto y pues no hay mucho que hablar. Simplemente mi esposa nos va a decir algo y vamos a comenzar. Pues yo nada más les quiero decir que son muy bienvenidos para que aprendamos de verdad lo más importante. porque lo importante es comer, pero hay que comer también en el Espíritu para que no esté rápido, sino crecer juntos, juntos con el Espíritu y nosotros. Y entonces vamos a ver durante toda esta semana estos temas técnicos, pero bien sustanciosos. Esperamos en Dios que Dios nos proteina y Dios nos ayude. Y nosotros así humillamos también eso. Vamos a decir, vamos a hacerle todo las ganas, ojalá que nosotros, sobre todo el coordinador de la pastoral, llámenos a los equiperos, que vengan, no se van a arrepentir. A veces, hace un ratito, platicábamos con personas que están sirviendo en el templo, decían, no, es verdad que nunca tienen algo, se puede acabar aquí. y no es para todos porque reflexionar y asimilar el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es para todo el mundo no es para el sabio no es para todos y me da la tristeza no es que nosotros estamos aquí estamos trabajando aquí le digo yo también y sin embargo quiero aprender más pero bueno es difícil cambiar la mentalidad si Dios no te pone la sed en tu corazón muy difícil pero guardemos por todos porque todos necesitamos ok, mira vamos a tener temas lunes, martes jueves y sábado el miércoles el padre dice yo quiero que todos participen en misa y el viernes todos misa y a cruces nos vamos a estar allá miércoles y viernes pero hoy lunes, mañana martes y el jueves vamos a tener temas muy buenos muy buenos hay que asimilarlos y hay que asimilarlos yo les voy a pedir que traigan su Biblia no se den a pie porque vienen a la guerra sin Biblia sin fusil y necesitamos la Biblia y no se preocupen aquí entre todos nos ayudamos para encontrar el que no el que no sepa encontrarlos el jueves vamos a tener un tema muy muy buen muy importante no se podemos perder para nada y mañana un tema fantástico y el de hoy muy bueno así que todos van a estar muy buenos y el sábado que va a ser el retiro del 9 a 12 el padre prometió que iba a conseguir los sacerdotes claramente sí él dice yo no sé si ponernos a dar tema o ponernos a confesar de haga lo que usted quiera de usted hacer las cosas si lo pone a confesar o lo pone a dar tema eso no nos preocupa a nosotros porque si el sacerdote queda en ganar la pena y se puede conversar pues fantástico cualquiera de quienes están preparados para dar un tema así que no hay problema bueno adelante adelante venganse para acá los estábamos esperamos ya queremos comenzar no nos llegamos venganse acá hay lugares acá bueno pues ni tardo ni de nosotros vamos a comenzar de una buena vez y vamos vamos a tener a Juan que venga para que nos dé una pequeña introducción de este tema que es precisamente el tema lo hemos escogido para que comprendamos un poquito más lo que es la cuadernia que es cuadernia para que cuadernia y por qué tengo yo que pensar en eso ahorita nos va a decir Ramón y después de la participación de Ramón y Ramón vamos a tener la profundización con la palabra de Dios porque cualquier enseñanza si no está fundamentada con la palabra de Dios son palabras daderías vanas daderías que se le lleva el viento la palabra de Dios es la base que es su fundamento es es el cimiento de todo entonces lo que nos vaya a explicar el hermano Román de Ramón lo vamos a tener que fundamentar con la vida para que entendamos por qué la iglesia católica nos manda que observemos de manera especial la santa cuadernia que ahorita no va a explicar ¿no? como el Dios buenas noches hermanos mi nombre es el medio mi esposo Leonardo le damos la mi amado esposo le damos la bienvenida pues bienvenidos y pongamos atención que hagamos nuestro corazón para que nuestro señor este pueda pueda este obrar en nosotros muchas bendiciones buenas noches buenas noches mis hermanos hoy vamos a meditar a mí me tocó la introducción del cuaresma verdad la cuaresma se viene celebrando desde mucho tiempo atrás empezando con con no en el diluvio de los cuarenta días cuarenta noches verdad ahí hubo una purificación con la limpieza ahí empezó el comienzo de la cuaresma y después viene con el con los hebreos verdad sacados de Egipto por cuarenta años estuvieron caminando en el desierto Moisés era el como el Jesús de este tiempo verdad y también son tiempos de prueba tiempos de reflexión tiempos de purificación tiempos de volver a esa mirada a Cristo porque nacimos en Cristo verdad y nos hemos perdido ahora Dios nos está llamando para que regresemos a él también Moisés verdad subió al monte Sinaí por las por las escrituras que Dios iba a dar y se tardó cuarenta días dejó al pueblo por ahí y cuando es para probar su fe verdad y que pasó desobedecieron muchos se perdieron así como estamos ahora nosotros aquí en este tiempo también viene desde Conás donde lo andaron a predicar durante cuarenta días y que pasó que todos se arrepintieron todo ese pueblo del Iribé se arrepintieron y todos hicieron oración juntos como pueblo como comunidad como iglesia y es lo que debemos de hacer nosotros siempre unidos como iglesia comunidad no debemos hacer oraciones personales solamente siempre debemos de tomar en cuenta nuestra comunidad porque la oración en comunidad es con mucha más fuerza verdad Dios nos escucha más Dios obra más rápido en las peticiones que hacemos y pues Conás gritando arrepiéntanse o serán destruidos y día tras día durante cuarenta días él anduvo pidiéndole al pueblo que se humillara que que se pusieran en oración en ayuno y todos los todos los animales también los pusieron en ayuno para que esa oración y esas peticiones fueran tan fuertes a veces a veces nosotros nos invitan a la oración al rosario y nos da flujera nosotros debemos de ser como aquel pueblo verdad humillándonos pidiéndole a Dios por nuestros pecados y por los del mundo entero ese es un llamado que Dios nos hace a nosotros en este tiempo y hoy vamos a habilitar la cuaresma de Cristo este precioso regalo que nos da para nuestra salvación para que podamos llegar a él este esta cuaresma de los 40 días debemos de hacer los unidos verdad para que nuestra oración sea escuchada pero como podemos hacer para que nosotros vivamos esta cuaresma como debe ser debemos de de ser sacrificio ayuno oración y obras de caridad tenemos que hacer esos sacrificios por nuestros pecados y por los pecados de la comunidad no debemos ser individualistas y pedir solamente por mi familia porque la comunidad también necesita de nuestras oraciones nosotros hemos dado ese primer pasito de acercarnos a Dios y debemos pedir por nuestros hermanos por nuestra comunidad para que Dios nos escuche también porque una comunidad unida puede suceder muchos milagros muchas conversiones y eso es lo que nos corresponde hacer y el ayuno también debemos de practicarlo de acuerdo a sus comunidades si estamos enfermos como podamos pero debemos todos debemos de hacer ayuno todos podemos el Papa Francisco dice que de 14 años a 59 es como una obligación de hacerlo para que nuestras oraciones tengan fuerza siempre deben ir acompañadas de ayuno es muy importante el ayuno también a veces no sabemos someter el cuerpo porque por falta de oración y no podemos hacer ayuno porque no hay voluntad nuestro cuerpo es débil y nuestro espíritu también pero si fortalecemos nuestro espíritu con sacrificios con ayuno y oración podemos tener un espíritu fuerte y podemos aguantar el hambre podemos someter el cuerpo controlar el cuerpo pero miren si nuestro espíritu está débil con el puro olor de las carnitas yo creo que yo me voy a buscar entonces tenemos una debilidad tremenda en nuestro espíritu y así vamos a caer en todo si no empezamos a solarte nuestro cuerpo con ayuno de la sol empezando a controlar porque la carne nos nos controla a nosotros porque yo creo que tenemos un espíritu muy débil también es bien importante la realidad se han desprendido a llevar a nuestros hermanos no solamente en material sino a veces podemos ir a ayudar de nuevo dar una fortaleza de dedicarles tiempo eso también es una una donación de tiempo de desprenderse de a veces nosotros no debemos cobrar si cobro hoy si no no podemos desprendernos de de nuestro tiempo debemos ser compartidos es ese que da la limosna la limosna nos enseña a va acompañado de la oración y la ayuda también porque empezamos a sentir esa compasión con nuestros hermanos el dar debe ser pues es mejor que recibir ¿verdad? porque se siente una satisfacción y hoy vamos a experimentar todos esos ejercicios espirituales que nos van a ayudar a ser mejores personas y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos abra nuestro corazón nuestra mente para poder entender de qué se trata de esta creación de Cristo junto con Cristo vamos a caminar en esta corenma y debemos de practicar también la abstinencia el comienzo de la corenma empezó de viernes desde ceniza ahí es donde debemos dejar de comer carne también todos los viernes también pero más que todo la abstinencia significa muchas cosas debemos de abstinarnos de hablar del hermano de cruzar del hermano de quitar todos esos malos ánimos que tenemos eso también es una abstinencia no solo de la carne la carne también es una obligación de no comer el temer todos los viernes de la coer que no habrá un maldato del papa pero más importante la abstinencia es de de no pongarnos al hermano a veces tenemos tanto tiempo tan alegría y qué hacemos hablando de qué porque no tenemos nada que hacer eso también observamos oración ayuno y las obras de misericordia y los sacrificios también podemos sacrificar algo que nos gusta verdad me gusta por el que yo techo la comer voy a ofrecer ese sacrificio de no comer durante esta perezma que puede ser en la tarde voy a ofrecerlo por nuestra familia por la comunidad y por el mundo de ser para que Dios nos escuche para que con todos esos ejercicios que tengamos Dios nos 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 pueda ayudar a que vivamos mejor puede haber más conversiones orden de sacerdotes ahora mismo nos hace falta por qué por falta de estos ejercicios que no nos estamos practicando a veces decimos que tenemos mucha fe ¿verdad? hasta terminamos despacito todavía que vemos que ya nos elevamos todavía nos llamamos que estamos en un reloj esta fe es una fe que no nos vamos a practicar es una fe vana la verdadera fe es también con alto de mensaje con la palabra porque a través de la palabra podemos enamorarnos de Cristo y en este tipo de colesma pues tenemos este tipo de enamoramientos a Cristo de perdón de todo esto para que podamos seguir a Cristo en esta caminar junto a Él caminar juntos en ese gran ministerio que hemos regalado debería de ser todos los días de cuarenta mis hermanos no solo esperar este día muchos vivieron con el de ceniza y van a ver hasta el otro año esto no es fe mis hermanos la fe es practicar día con día y no esperamos a que llegue cuarenta para sentir esa culpa todos sentimos una culpa en este tiempo y queremos cambiar pero nuestra voluntad nos gana no hay voluntad a veces creemos que ya estamos haciendo algo pero el servicio es algo es alguna parte nomás de de algo que podemos hacer pero descuidamos la palabra de la organización que es lo más importante el servicio está bien pero la predica y la palabra debe de ser siempre siempre invitando para los hermanos a que vengan a nuestra comunidad para predicar todos los días estar todos los días porque si no caemos en el confortismo los hermanos y no estamos predicando esa cabeza y hoy los invitamos para regresar a Dios más que nada porque nos hemos alejado todos nosotros cuando nacimos cuando estamos en el vientre de nuestra madre estamos con Cristo el mundo el mundo nos ha perdido los hermanos el mundo nos ha separado de ellos en esta colega vamos a que Dios estive y santo que que no sea una colega como cualquiera sino que debemos empezar a vivir como un verdadero cristiano motivados siempre con nuestra fe con nuestra boca que con miras a una conversión la conversión no es un día para loco mis hermanos ahora mismo nosotros estamos dando espacito a la conversión a veces dicen por ahí no ya me convertí hace tantos años pero no mencionamos la conversión es paso paso día tras día la conversión no la vamos a hacer hasta el último de nuestros días y Jesús va a ser el que va a decidir si estamos convertidos o no pues yo los invito a mis hermanos que vamos a esta colega agradando de Cristo experimentando estos ejercicios que se saldrá el sacrificio del ayuno la oración la caridad la limosna la limosna la caridad es algo muy importante que nos hace personas compartidas personas sintiendo dolor aquel hay muchas necesidades a veces de nuestros hermanos pero cuando nosotros estamos bien creemos que todos están bien pero necesitan nuestros hermanos de nosotros de predicar de la palabra tienen hambre de la palabra también y debemos de durar ese tiempo para enseñar lo que hemos aprendido transmitir lo que nos han enseñado también y como nos han enseñado no te quedes con lo que has aprendido porque son talentos que en tierra nos llevamos y pues hoy vamos a a discernir todos estos ejercicios a través de la palabra y que Dios nos desacuerda que el Espíritu Santo sea el que nos guía en cada actividad que hagamos en cada sacrificio que hagamos para el bien de la comunidad nosotros como hoy estamos como un poquito dando ese pacto a muchos de los hermanos aquí que están ya sirviendo debemos de ser ese ejemplo de ayudar a los demás y traerlos hoy puede haber mucha gente aquí podemos haber invitado más aunque es difícil verdad pero siempre debemos estar intentando de traerlos acá y que esta goberna sea como todos los años de dura tradición mis hermanos que sea una un buen comienzo de estos ejercicios que estamos haciendo y hay que pedir hasta el último día que es el domingo de ramas la culminación de la muerte y resurrección de Cristo vamos a pedir todos que hasta ese último día que a pedir al Señor verdad que nos toque nuestro corazón que esta cuarema nos lleve un cambio verdadero y cada día de esta semana que vamos a estar aquí predicando la palabra pues que no salgamos como venimos sino que busquemos un cambio sabemos nuestras debilidades sabemos que es lo que nos está impidiendo tener ese acercamiento con Cristo vamos a hacer ese sacrificio por el bien de nosotros y por nuestros hermanos para que Dios nos pueda escuchar y nos ayude y podamos vivir siempre en armonía con nuestra familia pero se necesita de sacrificio mis hermanos la oración diaria la oración continua eso nos mantiene conectados a Dios vamos a tratar de hacer ayuno nosotros ahora somos de buen diente y nos cuesta el ayuno pero mis hermanos hay que hacer ese esfuerzo para que Dios nos pueda escuchar como Jonás como ese pueblo que fue perdonado nosotros ahora mismo estamos en esta situación estamos viviendo esa cuaresma que aquellas personas de antes ya lo vivieron unos fueron perdonados otros castigados y ahora en este momento hay mucha desobediencia y debemos de levantar esas personas caídas enseñarles lo poco que hemos aprendido de nuestra fe fortalecerles su fe y practicarla pues yo les llevo la invitación mis hermanos de que continuamos siempre positivos siempre siempre para adelante agarrados de Dios porque hasta ahorita yo no sé que nadie pueda vivir sin alejaros de Dios Cristo siempre nos dice Mateo 11 28 vengan amigos que están cansados que yo los aliviaré pero parece que no a veces nos escuchamos ¿verdad? creemos que podemos no mis hermanos en cualquier momento nos vamos a cansar y no vamos a poder más agarrémonos de Cristo mis hermanos eso es lo que les pido y que esta cuaresma sea un buen comienzo de nuestras vidas de nuestras familias y vamos a pedir todos juntos por nuestra humedad y por el mundo entero por esos países en guerra por falta de Dios nos ha perdido la ambición nos ha perdido el egoísmo la soberbia y eso nos lleva a perdernos pues mis hermanos vamos a pedir al hermano Antonio que nos venga a leer la palabra ¿verdad? para que aquí nuestro líder si me equivoqué no me corrige por favor gracias 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 muy bien un aplauso bueno para hacer la traducción es todo muy bueno ¿verdad? muy buena reflexión y tenemos que continuar ahí eh dice hechos de los apóstoles 6 dice no es bueno que nosotros abandonemos la palabra de Dios la prédica para dedicarnos al servicio ¿estás de presión al servicio? no sino que cada alguien tiene tiene su talento yo veo mucha gente aquí de la pastoral que tiene un talento tremendo y abandonamos a veces la palabra porque dedicamos al servicio y dice San Pedro no es justo porque yo tengo preparación y yo tengo un talento que ya viene a cultivar yo no puedo perderme en el servicio habiendo tanta necesidad espiritual en la comunidad ojalá que a partir de esta cuadernada hagamos un acto de reflexión y dediquemos a nuestro Padre Dios ese talento que ya nos ha fortalecido nos ha pulido y que ese talento que Dios nos dio y esa preparación que Dios nos puso en nuestro corazón empecemos ahora sí a sacar de esa bolsa semilla semilla de Dios semilla del reino para repositarla en los corazones necesitados entonces vamos a escuchar ahora la palabra de Dios porque es la base es el fundamento es la fortaleza y es la verdad Cristo es la palabra el Evangelio no es un libro el Evangelio es Cristo y la palabra es ese Cristo que tiene que enterrar en nuestro corazón no es fácil cuando ustedes yo les decía al principio los que van al gimnasio cuando ustedes van al gimnasio y comienzan a hacer sentadillas otro día van con los tiempos temblando así ¿verdad? caminando ¿por qué? porque no están acostumbrados los ejercicios espirituales son igual quizás vayamos a salir de aquí temblando en nuestro corazón porque no estamos acostumbrados pero es necesario acostumbrarnos para que nuestro espíritu se fortalezca y el que tenga su vida vaya a Mateo 4 del 1 al 7 vamos a reflexionar juntamente con Cristo ese pasaje del Santo Evangelio Timoteo 4 del 1 al 7 perdón Mateo Timoteo era otro también terminó en el Teo pero no era ¿verdad? Mateo 4 del 1 al 7 el que no tenga aquí la vida media por aquí le buscamos una le comparte por hacer que se con el que tiene le comparte que vayamos metiéndonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo porque esto no es un recuerdo lo que vamos a reflexionar no es una evidencia que nosotros vamos a experimentar les voy a dar la introducción de lo que dice Mateo Jesucristo iba a comenzar su ministerio profético él iba apenas a anunciar el reino de Dios y lo primero que hizo fue ir a tener un encuentro con su padre Dios que lo había enviado a anunciar ese reino y oiga nosotros los que estamos aquí también Dios nos ha enviado a anunciar ese reino por lo tanto tenemos que tener el mismo encuentro que tuvo Cristo con su padre Dios porque también nosotros hemos venido a eso a tener ese encuentro con su padre Dios para que nos diga como lo tenemos que hacer y que tenemos que hacer y de que manera para no andar quemando la pólvora en infiernitos ¿verdad? ¿y qué es eso? ¿no? cosas raras o así dicen en mi vida ¿qué es eso? que Dios me ha dado la gran mujer la gran hermana los que no están en la pastoral los que no están en la pastoral ok excepto de ellos todos están en la pastoral ah ya ya hay otro ese niño todavía no llega a la pastoral todos los de la pastoral Dios les ha dado un tremendo cortar lleno de semillas de preparación y se les está pudriendo se están pudriendo esas semillas no la están sembrando se la están comiendo nada más están haciendo pan calentito se van a cortar azúcar tranquilo y se están pudriendo tienen una preparación esa preparación Dios se la dio no para que la guarden y a veces herdemos la fuerza que tenemos somos un trailer que puede 80 toneladas y a veces las vamos con 3 kilos de ahí y diciendo ya estamos cargados mentira que no nos se vea en el diablo el diablo nos está robando oportunidades no a nosotros a mucha gente que podemos acercarnos y salvarla porque esos son los de la pastoral pueden llevar a una de la pastoral porque todos son de la pastoral nadie dijo que no conoce un señor y está invitado también a que vengan a la pastoral ¿verdad? Dios no sabe de una preparación y le estamos quedando mal estamos ocupados en cosas que no son para nosotros cosas que cualquier persona nos puede hacer aunque no tenga preparación solo porque tenga boca y tenga manos y tenga pies para hacer cualquier de nosotros estamos desperdiciando un talento grande que Dios ya pulió no lo fortaleció y lo tenemos aquí y aquí ubicemos en esta acuarema esta acuarema es donde tenemos fruto decía Romualdo es sacrificio convención ¿ustedes creen que es fácil hablar a personas necias que no quieren? uno les habla vengan vengan vamos a ayudar sí, sí, sí allí voy pero para quitarnos de encima ¿verdad? no es fácil sin embargo Dios nos ha preparado para aguantar rejeces para aguantar negatividad para aguantar muchas cosas pero tenemos que llevar ese costado 10 de semilla para ir sembrando cada uno de los corazones y vamos a entrar una vez en la palabra de Dios para que vayamos asimilando lo mismo que tuvo Jesucristo de experiencia con su Padre Dios esa es una experiencia vamos a hacer el esfuerzo de vivirla vamos también hermanos somos una pequeña nación ¿verdad? para pedir al Espíritu Santo que nos ponga esa bendición ¿verdad? que nuestro Padre Dios nos ponga con el Espíritu Santo que se nos ha dado para poder entender esa escritura que nuestro profesor que esto nos ha dejado para nosotros ¿verdad? para el mensaje para pues para todo ¿verdad? ven Espíritu Santo de Dios abrimos la mente el corazón para poder entender tu palabra Señor te pedimos discernimiento te pedimos calma te pedimos pasos del corazón en la mente para poder entender tu Santa Palabra Señor te lo pedimos en nombre de Dios Jesús Amén Amén bueno vamos a enseñar el Espíritu Santo presente aquí nos va a dar guía nos va a dar luz y nos va a dar valentía ¿qué es lo que necesitamos? vamos adelante Jesús es tentado en el desierto el Espíritu conduce a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo ok vamos a ver el pasito no solo Jesús ha sido conducido al desierto para sustentar por el diablo díganme si nosotros no hemos sido tentados por el diablo también ¿en cuál desierto nos ha llevado? al desierto de nuestra vida al desierto de nuestro cacado pero oigan fue el Espíritu el que llegó a Jesús y a veces nosotros no nos dejamos llevar por el Espíritu vamos nosotros mismos ¿verdad? pero vamos a pedirle ahora en este momento que el Espíritu Santo que es la fuerza resucitadora de Dios vaya resucitando en nuestro espíritu interior y nos vaya levantando de esa oscuridad en la que hemos caído y a veces pensamos que no no en la que oscuridad no está en el diablo yo estoy aquí como me decía esa ratita yo ya estoy sirviendo en el diablo y yo le dije a una persona que está allá arriba le digo ¿y por qué no se quieren entrar a los sages? no nosotros ya no nos necesitamos y estamos sirviendo aquí y yo pero esto no es para que sirve no sirve es para todo cristiano que tiene que reflexionar en nuestra vida diaria de cómo ser mejores y es triste que estamos una mentalidad equivocada totalmente equivocada sin fundamento razón de más ya está sirviendo para que sea tan más asesino mejor ¿verdad? es como un doctor se acaba de graduar y le dicen mira va a haber un curso de especialización en el clínico no yo paquillo y ya me gradué pues ese doctor ya no sirve se va a quedar anacrónico atrasado también nosotros si no nos seguimos preparando vamos a quedar anacrónicos totalmente fuertes de servicio desperdiciando a nuestro talento por lojero por mentalidad equivocada el diablo es bien listo es bien listo el diablo y sabe en donde tenemos nuestra prevenida para pisotearnos por ahí y hoy tenemos que aprender de la lección que nos dio Jesucristo de no dejarse pisotear al diablo todos hemos sido llevados a una tentación todos aquí yo creo que no hay ningún santo santo de la que tenga la oriola todos somos pecadores es decir el diablo nos lleva y nos sumerge en el lobo de la tentación y caemos en esa tentación y ahora Jesucristo nos va a enseñar como no dejarnos caer en esa tentación entonces hay que dejarnos llevar por el Espíritu no llevar por Satanás Satanás siempre va a estar ahí pero si a mi lado va el Espíritu Santo ustedes creen que Satanás va a atrever no Satanás no se atreve porque sabe que ahí está el que tiene poder el que es el poder y después de estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches al final sintió hambre entonces se le acercó el tentador y le dijo si eres hijo de Dios ordena que estas piedras se conviertan en pan no creo vamos a ver ahí cuarenta días y cuarenta noches el ayuno oración sacrificio penitencia comunicación con Dios nosotros nos atreveríamos a hacer un ayuno así yo creo que no verdad a medio día ya estaríamos gritando de hambre verdad porque no estamos acostumbrados a sacrificio no estamos acostumbrados a hacer esfuerzo no estamos acostumbrados a la penitencia pues ojalá que lo que tenemos aquí seamos lo suficientemente humildes para entregarnos al Espíritu de Cristo y comencemos a hacer pequeños sacrificios aunque sea hacer ayuno aunque sea de cinco o seis horas y después lo vamos incrementando al menos una vez al mes hacer un ayunito duro que nos duela además es saludable para bajar la panza es bueno es bueno y nos va dando fortaleza en el Espíritu nos va levantando y después no cualquier cosa nos va a doblar sino que vamos a hacer como los gallos cuando nos pican acá los gallos de talé se espantan cuando alguien le pica la cresta un gallo de esos se paran pero listos para llegar así tenemos que ser nosotros en el Espíritu cuando ve que el diablo nos pica la cresta con una tentación para darnos al Cristo y decirle aquí está Cristo si quiere pasar sobre mí primero pasa por Cristo que está delante de mí a ver si te preves pero si yo no estoy acostumbrado a la pelea espiritual como dice Jesús 6 si yo no estoy acostumbrado a pelear espiritualmente contra la tentación contra los deseos me va a revoltar así sacanazo fácil pero si yo estoy acostumbrado al esfuerzo a la penitencia a la oración aunque tenga sueño el sueño es parte de la tentación del diablo de las trampas del diablo y miren el diablo es listo es sagaz esperó a que Jesucristo estuviera 40 días sin cometer dice si llega el 20 porque está fuerte mejor los 40 a ver que ya allí ya prácticamente está acabado sin fuerza eso tendrá el diablo y la tentación que le dijo imagínense nada más con el hambre que tenía Jesucristo 40 años 40 días y 40 noches sin comer ustedes se imaginan que hambre tenía Jesucristo esas tripas se le retorciaron siempre 40 días sin comer es una eternidad para nosotros no aguantamos ni el día aguantar 40 qué tentación más grande le puso el diablo Jesucristo hijo de Dios con poder convierte las piedras en pan para que te eches un gran maquetazo no aguantar pero oigan que le dijo el diablo si eres hijo de Dios haz que esas piedras haz que esas piedras se convierte en el pan yo les hago una pregunta lo que estamos aquí somos hijos de Dios si entonces el diablo el diablo nos va a decir a ver si eres hijo de Dios y tú ya estás aprendiendo ya te crees que sabes mucho a leer qué haces aquí tienes hambre ¿hambre de qué? el diablo no nos va a decir que convirtamos las piedras en el pan ¿por qué? nosotros estamos bien comidos ¿no? no necesitamos comer pero hay otras cosas quizás que sí tenemos hambre de ellos por ejemplo si yo soy bien soberbio ¿por dónde me va a atacar el diablo? por la soberbia ¿no? si me creo grande ¿qué va a decir el diablo? oye ¿por qué te dejas que el fulano te pisotee? ¿qué nos ha visto más género? esa es una tierra convertida en pan ¿verdad? yo no me lo puedo comer no tengo que comer esa tierra el diablo es la creación del orgullo de la grandeza y todos empezamos eso no nos hagamos que no cuando alguien nos llene el sentimiento ¡uh! nos alegrastamos y nos paramos ¿verdad? el diablo sabe por dónde nos va a pisotear si yo soy un poquito perezoso ¿qué tentación me va a poner? mira ¿para qué vas al diacruz? si es que van a ser allí esos ¿eh? están locos con ese solazo que va apareciendo ahí quédate en tu casa entonces mira no va a faltar quien lo esté transmitiendo y allí lo ves quédate aquí en tu casa tomando sobrita fresca o si te gustan las cervezas pues una cervecita fría ¿verdad? y entonces esos locos andan ahí por la calle quemándose la espalda oh gran pereza el diablo nos está haciendo que convirtamos esa piedra en placer la soberbia en placer tranquilo tú no te fatigues la pereza sigue tranquila en tu casa padre ¿qué va a hacer ese domingo si no está transmitiendo a María en la trameña todas las misas si no hay maneras y ya está además tú ni comunicas la que habla ni te sirve del desgraciado satanás que vivo y que listo es y si a ti te gusta mucho el el guaguapé ¿qué va a pasar? ¿con qué te va a atentar el diablo? ya te fijaste con gana y dice que ese el santo ya no no ya no ya no ya no sabe por dónde nos va a dar cuerda y qué triste que nosotros no sepamos distinguir cuando el diablo nos está nos está tentando qué triste que seamos tan ingenios y nos dejemos pisotear por satanás ¿y qué es lo que está pretendiendo satanás con eso? llevarnos a su reino llevarnos a su reino cuando somos muy sentimentales ¿por dónde nos va a tocar? ya te fijaste que ni te pela y tú ahí le ponte ¿qué es lo que le ponte a su reino y tú ahí le ponte a su reino y comencemos y comencemos a pecar? ¿qué es lo que a su reino hasta le corrieron y a mis hermanos hablamos sabe por dónde está nuestra debilidad sabe que el emocionalismo que tenemos es grande y la razón muy pequeña y el diablo va haciendo fiesta divirtiéndose con nuestra miseria con nuestra debilidad y nosotros no hacemos ningún esfuerzo y se nos dice ¿por qué no vienen a hacer la pasión al santísimo? mira al menos una vez a la semana ahí está para que nos den fuerza ¿qué le contestó Jesucristo al diablo? ojo lo que le contestó él agarró la escritura Jesucristo porque el diablo también le recitaba la escritura pero todo enredada ¿verdad? todo tergiversada pero Jesucristo se la se la pone el derecho y toma un texto del Deuteronomio 8.3 y le dice momentito no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y nosotros ¿somos o no somos hijos de Dios? ¿y de qué lo tenemos que alimentar? de la palabra de Dios y eso acerca a alguien que te puede ayudar porque no basta leer la palabra hay que entenderla hay que comprenderla hay que ir a la profundidad hace como tres meses le digo a la persona ¿por qué no? te conectas a las clases bíblicas no, no le voy yo leo la biblia no hay necesidad y le digo ¿ya comprendes? pues sí claro y que le hago dos, tres preguntitas ¿verdad? y no ¿qué va a saber el discípulo? no sabemos nada nos quedamos con el rompaje nos quedamos solamente con lo que dice la letra y a veces me da tristeza cuando hay gente que va a explicar el evangelio y lo único que hace es repetirme lo que llame yo yo sé ¿por qué me sirve si yo tengo ayuda? no, dime la profundidad que hay ahí dime la doctrina que tiene debajo por ejemplo estos mismos que estamos leyendo aquí ¿cuál es la profundidad que tiene atrás? no, 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 no va siendo una revelación de lo que pasó en Jesucristo allá pero lo que está detrás abajo ¿lo entendemos? ¿por qué no lo pone en el Evangelio allí? porque quiere que nosotros nos pongamos en los zapatos de Jesucristo cuando Él está allí frente a gente con su Padre y se le presenta el diablo y lo quiere hacer desistir de lo que Él está pretendiendo lo quiere distraer y eso es lo que le dice no sólo del pan medio del hombre es decir, no sólo de la materia porque el pan no es nada más el que comemos sino el que miramos ¿cuánta gente le gusta ver cosas indebidas? ese es el pan que no debe comer esa es la piedra que Él está convirtiendo en comida ¿cuántos chamatitos ya los papás le compraron su teléfono y tienen acceso a la formografía a tapar? no, que si no es una parada esa es una piedra que el diablo los está poniendo para que la conviertan en paz y se la están comiendo ese es el significado de esto tantas tentaciones que hay y nosotros no las entendemos nosotros no las entendemos y nos metemos en lleno y nos vamos derrotados las drogas sobre todo para los jóvenes y nosotros como papás nos estamos dejando que coman esas piernas ¿verdad? ah, es de esa hierbita que gustan los jóvenes ¿verdad? hierbita que no te da cuenta que se están comiendo el cerebro ah, es que alguna cerveza no es nada deje que se vaya enseñando oh Dios mío empieza a comer una cerveza y después termina borracho ¿verdad? drogadito borracho son piedras que Satanás nos pone enfrente para que nos las pongamos y nosotros tranquilamente nos las estamos comiendo esa es la profundidad que hay en esta narración en esta tentación del alimento físico el alimento no necesariamente el diablo quiere que es el que nos montramos o que nos desmontramos el diablo quiere que nos desmontramos ¿verdad? a él no le importa y es lo que estamos haciendo nosotros nos estamos comiendo basura en vez de comernos el alimento espiritual que nos va a fortalecer estamos comiendo basura alcohol droga pornografía y tantas cosas hay en el chisme ¿verdad? también es eso también es otra piedra o inventando cosas o calumnia o perfugio tantas cosas esas son las piedras que el diablo hace que nosotros las estemos convirtiendo en pan porque nos las estamos comiendo eso es la verdad vamos a hablar de la siguiente tentación porque son tres tentaciones donde encierran todas las tentaciones de nuestra vida esta es la primera nada más la del la cérdida pero que suele respondió dice en la escritura el hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios ok eso ya lo vieron ¿verdad? vamos a hablar pero llegó a la siguiente tentación después que el diablo llegó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo si eres hijo de Dios tírate de aquí abajo pues la escritura dice Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus piedras rompiesen en piedra alguna Jesús le replicó dice también la escritura no tentarás al Señor nuestro Dios ok esto está en el terrenomio 6 16 y yo tomo Jesucristo para defenderse de Satanás sí no para defenderse para reclamar como se puede decir para darle su 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 pum y no pierda ¿cuál es esta tentación? la primera es el placer de tener que satisfacer todo lo que nuestro cuerpo nos pide y ya que no pudo Satanás con las cosas físicas biológicas no pudo hacerlo caer entonces ahora lo va a tentar en otra en otro nivel ¿cuál es ese nivel? ¿el nivel de qué? de la fama se digan los artistas que se creen en verdad dioses ¿verdad? se creen ídolos tanto que cuando se mueren ni siquiera se van a ir ahí se creen no sé si ustedes han escuchado por ejemplo dólares de tramo que dicen que toda la noche la vez va a ser en su casa ¿verdad? yo no sé será ellos será el diablo quien sea pero ¿qué pasa con esa gente que es artista? se creen alabado por el mundo ¿verdad? y según ellos son creyentes en Dios pero ¿cuál es más? el ego la fama el sentirse grandes sentirse almas y señores aclamando por el mundo y no reconocer a Dios como el alma urbana de todo y de ellos la vida esta tentación es peligrosísima esta tentación es insaciable todavía el que es borracho diga ¿me se podrán tomar 200 botellas de cerveza? ¿no? se va a llenar unas cuantas y se va a poner hasta atrás y se acabó pero la tentación del poder la tentación de la fama la tentación del liderazgo la tentación de sentirse grande ¿algún día se saciará? no vean por ejemplo Fidel Castro ¿cuántos años duró en el poder? un montaje no sé cuánto pero muchos creo que desde el 60 hasta que se murió porque en el que cuando ya estaba muy viejito dejó a su hermano porque mataba a él logró saciarse de esa misión no nunca nunca se saciará ¿cómo se llamaba el que lo eligieron como divino de la nación ¿a qué no se llamaba? Chávez ¿dejó el color? ¿lo dejó porque se lo hicieron? nunca se sacia esa tentación es insaciable y a veces nosotros podemos caer en su medida que no no somos mandatarios por ejemplo ven a Putin ahora tiene el país más grande de todo el mundo 18 mil millones digo 18 millones de kilómetros cuadrados ¿no es lo que quieras? ¿se podrá saciar esa tentación y esa ambición? muy difícil cuando se reunieron que hubo un consejo para decir oye para la guerra para la guerra mucho inocente ¿qué digo? si a mí que me importan para mí son hormigas ¿por qué no se vienen para la Rusia? es decir porque no se vienen en la boca en el robo ¿no es? es increíble esa tentación no se puede saciar cuidado porque nosotros podemos tener esa tentación no aquí el que mande soy yo me tienes que agradecer yo soy el hombre señor en este hogar y aquí se hace y se dice lo que yo quiero esa es la tentación es la misma tentación o el adolescente o la adolescente que se empieza a rebelar en contra de los papás no me está disociando libertad yo soy libre yo soy más inteligente que usted nosotros son muy brutos se quedaron en el siglo pasado esa tentación nunca va a ser social si nosotros no la cristianizamos es decir le dejamos caer la palabra de Dios encima de esa tentación por eso Jesucristo le dice al diablo con esa tentación está escrito no tentarás al señor de Dios ¿podría Jesucristo amantarse desde arriba del templo para abajo ¿si o no? claro que podía ¿podría el adolescente irse a su casa claro que puede claro que puede ¿y puede yo como padre de familia exigir que me respeten y que solamente yo mando a mis chicharrones truenos aunque esté equivocado no si puedo si puedo porque la tentación es grande ahora con la respuesta ¿puede la respuesta debo ¿debo hacerlo? ¿no? a eso está la palabra de Dios no tentarás al señor que Dios es decir no te creas más que Dios Dios te ha puesto en nuestro hogar para que tú seas el que lo conduces no el que lo destruye para que tú seas el que lo ama no el que lo tiraniza es la tentación es la tentación tenemos que tener cuidado vamos adelante con la otra tentación la última tentación no no lo llevó un monte muy alto no ven a ver la voy a ver dice lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra imagínense que sacanata sinvergüenza y le dijo todo esto te lo daré si vos tratas de rodillas me adoras ¿a quién se le debe robar únicamente? a Dios y por qué sacanata sinvergüenza al propio Dios le dice tienes que hablar eso es algo increíble y a veces nosotros estamos en eso a veces nosotros estamos ahí queriendo que se nos ha nos reconoce como el más grande o el más grande solamente es Dios nuestra humildad tiene que estar ahí para no dejarnos comer el mandato de Satanás porque lo único que están pretendiendo es que de verdad los entanos que somos amos y dueños y señores al menos en nuestro reinito y chiquito que es nuestro hogar y nos dejamos comer el mandato nos dejamos asociar el hogar con Satanás pero Jesús Jesús le responde apártate Satanás yo estoy muy suave ¿verdad? apártate Satanás porque está escrito al Señor Dios adorabás y sólo a Él le rendirás culto hay veces en que nosotros nos equivocamos yo tengo una experiencia de una una familia que era muy muy católica supuestamente ¿verdad? y que nosotros siempre nos invitábamos a que trabajaran a que se cultivaran no nosotros no necesitábamos eso y el Señor bien con sus leyes le va a decir para salvarse no se necesita ser teólogo con que se fue el practicante eso decir ¿y qué pasó? esa soberbia fue instrumento para que Satanás tomara cometió un pecado y la señora tenía al Señor como en un hilo como su Dios ¿y qué pasó cuando el Señor se resbaló? oh Dios mío esa señora se convirtió en una fiera en contra del Señor y en contra de sus hijos de todo el mundo tiene una porquería de padre miren lo que me hizo es un diablo se va a condenar y recuerden que yo le decía oiga perdónenme como un hilo resbalado cualquiera lo tiene no pero no yo lo tenía en un altar cárcel de Dios digo ahí estuvo el problema ahí estuvo el problema le digo ¿pero qué no se da cuenta usted que si no perdón usted también se va a condenar por no perdonar dice pues no me importa aunque me vaya en el infierno pero no perdón oh Dios mío esa soledad es tremenda ¿verdad? es algo y miren era una señora llena de salud imponente en menos de tres meses quedó como un panito y así toda la mora bonita y como una viejita de ochenta se consumió pero así ¿y todo por qué? por esta tentación todos los somos pecadores y todo el mundo tenemos derecho a que se nos perdone dice Cristo Cristo perdónense los unos a los otros como Dios los ha pertenido llevado en Cristo y como pasaron como tres años y esa mujer prácticamente se acabó y el Señor por igual por igual hasta que por fin se dieron la oportunidad se perdonaron florecieron de nuevo y allá ya no así gente un poquito más convencida de su cristianismo porque se dieron cuenta que el diablo es muy sagaz y nos puede acabar ojalá que este evangelio a nosotros nos haga entender y comprender yo sé que ustedes lo estén leyendo continuamente pero no en la lectura que tiene ahí vayan a investigar en la profundidad de ese evangelio que fibra de su persona le está tocando que fibra de su corazón le está dañando Satanás porque si nosotros no aplicamos la palabra de Dios a mi propia vida a mi propio ser a mi propia manera de pensar a mi propia manera de sentir no estoy caminando con Cristo en esa experiencia de acercarnos a Dios si continuamente estamos cayendo en las tentaciones y a veces nosotros pensamos que no estamos cayendo ese es el problema que Satanás nos hace ver que nosotros no estamos cayendo en tentación y sin embargo si lo analizamos profundamente nos damos cuenta que si Satanás nos está engañando y nos está haciendo creer que son los mejores cristianos entregados trabajadores y a fin de cuentas eso es falso Satanás nos pone una venda de oscuridad para que no nos demos cuenta de la verdad vayan cuando vayan a su casa lean este evangelio Mateo 4 del 1 al 7 pero no a la manera de corrido vayan leyendo de apacito vayan reflexionando y pensando en donde me está engañando Satanás en donde Satanás me ha hecho ver que yo estoy haciendo bien las cosas porque ese es el problema nuestro que pensamos que estamos haciendo bien las cosas cuando en realidad estamos totalmente equivocados porque Satanás ya nos engañó y estamos felices otro otro evangelio que yo les invito a que lea y es más vamos a leer aquí y es buena hora todavía Lucas 9 23 24 Lucas 9 23 24 es necesario es necesario es que nosotros nos hagamos uno con Cristo Cristo vino a darnos una enseñanza no en el pizarrón una enseñanza en carne propia lo que él quería lo que él quería que nosotros aprendiéramos esto fue lo que hizo Jesucristo Cristo quiso enseñarnos dice en el izquierdo de punto es decir con su propia vida no agarró un fís en el pizarrón y estuvo escribiendo esto tienen que hacer no él dijo esto te tienen que hacer lo que yo voy a hacer hagan ustedes esa es la enseñanza de Cristo Lucas 9 23 24 lo vamos a leer apúntalo o si no lo encontrarán y cuando lleguen a su casa lean esos dos evangelios porque son sumamente importantes es la enseñanza viva de Jesucristo una lección viva que dice también Jesús decía a toda la gente si alguno quiere seguirme que se niegue a sí mismo que caiga con su cruz de cada día y que me siga les dijo el que quiera salvarse a sí mismo se perderá el que quiera el que pierda su vida por causa mía se salvará oh que contradicción que dice el que quiera seguirme yo les pregunto ustedes quieren seguir a Cristo si verdad ahora estamos aquí bueno pues hay que tomar la cruz de cada día ¿cuál es esa cruz? cuando se levantan como dice el chiste voltean a caer y lo van a perder la misma ¿verdad? pues esa misma es la que Dios te puso allí para que te santifiques es la cruz de cada día y cuando llegan los hijos y les llegan los reclamos de la escuela otra vez pues es la cruz de cada día hay que resolver esa roca de los hijos ahí está nuestra santificación cuando llegamos un poquito tarde como 15 minutos después de que salimos del trabajo y llegamos ¿por qué estás llegando tarde? si de ahí aquí son 5 minutos te tardaste 10 minutos más ah pues esa es la cruz de cada día y que Cristo nos está poniendo para santificar para ser más fuertes en el espíritu ¿dónde está todo el cheque? si te ibas a ganar 800 dólares ¿por qué traes 795? ¿dónde están los otros 5? ¿con quién te lo gastaste? esa es esa es la cruz de cada día que tenemos que echar a la espalda y con mucho con mucha fortaleza con mucha temblanza ir llevando los problemas sin rabia sin ira sin coraje entonces se va a probar la paciencia de un esposo mira que interior de la esposa ¿verdad? entonces se va a probar la paciencia de la esposa y la tropezada del esposo ¿verdad? ¿de qué otra forma quieren ustedes fortalecer la paciencia? nosotros no podemos haber casado con un santo o con una santa eso no existe siempre somos personas mentes pecadoras que cometemos errores a cada rato nos caemos a cada rato nos tropezamos pero ¿dónde nos podemos santificar entonces? pues ahí ¿ustedes creen que Dios no sabe lo que es lo que tú pasas con tu familia con tu esposa con tu esposo con tus hijos claro que sí ¿y por qué te pone esa brota con tus hijos y esa brota con tu pareja? porque es la única manera que Dios tiene de probar tu fe y tu fortaleza y tu santificación es la única manera ay y este marido que tengo tan flojo que Dios mío no me ayude nada bueno ahí está ahí está tu cruz santifícate agárrala con con alegría con gozo a que te cueste ¿de qué otra forma vas a ser santo? no se puede mire Cristo cierto Dios no tenía ninguna necesidad de sufrir nada ¿ustedes creen que Dios siente el fio en el cielo? ¿siente el cabal en el cielo? ¿siente el desprezo en el cielo? no está feliz con sus ángeles que los sirven requieren y entonces ¿por qué vino a cargar una cruz de 90 kilos? ¿por qué vino a sufrir unos latigazos de unos interventas? ¿por qué vino a sufrir unos escupitazos? ¿por qué vino a sufrir insultos? ¿por qué vino a aguantarnos nos clavamos allí? ¿están clavados en una cruz? porque era la única manera que encontró Dios de santificar a la humanidad por eso dice Jesucristo quieren seguirme con su cruz como yo la tomé ¿y para qué tomó Cristo la cruz? ¿para llevarla a cargarme jugando y tirarla de arriba de cerdo o para qué? ¿para qué la tomó? para ser crucificado ¿o no? ¿para qué quiere Cristo que tú y yo tomemos la cruz de cada día? ¿para ir jugando con ella? ¿para qué? para ser crucificados en ella ¿qué vamos a crucificar en esa cruz? la soberbia el orgullo el sentirme no mi Señor en mi hogar el sentirme que no yo estoy como yo el que solamente me hago lo que yo quiero y el que no me gusta pues ni modo y si así me conociste pues lo siento mucho si me quieres así también y si no pues vete por donde veniste ¿verdad? eso es lo que Dios quiere que crucificemos nuestro orgullo queremos nosotros que nuestra pareja haga lo que siempre a mí se le antoja pues entonces ¿dónde está tu santificación? ¿qué no puedes ceder un poquito y dar oportunidad a tu pareja? que también hay extrema satisfacción de morida no, nada más tú tú siempre quieres ganar también los amantes necesitan sentirse que son exitosos sentirse que su pareja lo apoya que su pareja está con con unos uno tiene que sacrificar mucho para que la pareja sea feliz ¿cómo voy a ser feliz a mi pareja? si yo soy el que quiero ganar siempre soy yo usted yo va a estar siempre frustrado esto es lo que nosotros tenemos que encudriñar en las altas escrituras ¿cómo es la historia de mi vida con respecto a este texto bíblico que yo estoy leyendo? miren es triste que nosotros conformamos convenida escuchar la palabra de Dios en misa pero la misa es otra cosa no es una profundización bíblica no es clase bíblica no son pláticas bíblicas la misa es una liturgia donde tenemos que dar gracias a Dios y pedir favorecer eso todo ofrecer el cuerpo de Cristo a Dios y se hace como es otra cosa por eso no me da tristeza ¿cuánta gente viene a misa aquí en los autodólicos pero sí que así las tres se están a reventar las de las once las de la una para las tres las tres se están a reventar pregúntele a la mayoría si de verdad entendieron el Evangelio no entendieron nada y así se van y tienen veinte años treinta años viniendo y como entran saben ¿dónde están sus santificaciones? ¿hay ninguna santificación? ¿es que no están haciendo ningún esfuerzo de nada? ¿sí que no te vieron y se cierran y se escuchan y se van este tipo de cosas es un trabajo extra que de verdad nos pueden caminar a nuestra santidad y a nuestra salvación tenemos que concientizar nuestra fe no tener fe solamente como mucha gente dice no yo sí armo a Dios increíble ¿qué haces? yo hago mis oraciones todos los días a las tres de la mañana levanto leí y comiendo salvador a Dios ¿y qué hacen cuantos hermanos? ah no, no, no es el rocadillo porque no hace lo mismo ¿verdad? oye si tú estás saboreando lo que da Dios ¿por qué no le das a los hermanos? lo mismo que tú estás saboreando ¿en dónde está el esfuerzo para santificarte? no, es que a mí me gusta nada más ir y gozarle de Dios y ya, ¿qué más quieres? y yo también le pregunté a una persona ahí ¿y tú ya estás trabajando para el rey de los cielos? oh sí ¿y qué haces? pues yo todas las semanas yo había una balanza tremenda yo no canto tremenda una balanza tremenda bueno, pero yo no te pregunté eso te pregunté que si estás trabajando para el rey de los cielos pues ya estoy trabajando pero no y además voy a misa disculpame pero eso no es trabajar eso sí ¿qué hace la garrapata? los que son de campo yo no sé si se es de campo los toros los bueyes ¿qué es como tomar la garrapata pegase a mi cuerpo? ¿verdad? y hasta hay un dicho que dice como dice la garrapata andamos salando ¿verdad? la garrapata ¿está agando? mentirosa ¿verdad? se está disfrutando la sacra del toro que está trabajando ¿verdad? ¿qué hacemos nosotros? me estoy disfrutando de la fiesta de Dios y nada más estoy como la garrapata ¿verdad? chupando la alegría y el gozo del reino de Dios pero yo hice algo para que esa alegría se diera no Dios de mar que inviten ¿verdad? yo aquí cada semana tengo un mesazo de alegría y de reforzo ven tú estás como la garrapata comiendo del reino de Dios pero no estás sembrando solamente estás cosechando y ni siquiera cosechando vienes a comerte la cosecha que te lo hizo ¿verdad? entonces estos ejercicios espirituales son una vez para cuestionarnos ¿qué estamos haciendo? ¿verdad? ¿voy al cielo? ¿o pienso que estoy yendo al cielo? ¿realmente me estoy salvando? ¿por la matiensa que me estoy salvando? estos dos evangelios lejanos Mateo 4 de luna 7 y Lucas 9 23 4 para que de verdad demos pasos firmes y no estemos soñando el que me estoy salvando el que soy bueno cuidado seamos duros con nosotros mismos seamos críticos con nosotros mismos no esperemos que nadie nos diga que estamos mal yo mismo tengo que descubrir mi propia ropa bueno vamos a a pedirle a Dios ya sabe que va a hacer simplemente vamos a pedirle a Dios que nos haga mil que nos haga sencillos pero que nos haga valientes para descubrirnos nuestra realidad como cristianos ¿verdad? somos cristianos o somos decimos ser cristianos estamos convencidos que lo que hacemos es un trabajo para beneficio de la salvación de otros o somos nosotros le llaman ¿a quién le estás predicando? ¿a quién le has invitado para que se salve? ¿a quién has traído? miren una vez que estamos en la puerta donde llegan las orejas y no somos capaces de invitar a que se acerque a conocer a Dios ¿qué estamos haciendo? pecando de pereza si yo estoy en la puerta por donde entran las orejas ¿qué tengo que hacer mínimo? a las orejas de Dios ¿pero quién está llegando a misa y vienen a Dios ¿estás seguro? porque así como te sale la gran mayoría pregúntate cuando tú venías ¿verdad realmente profundizados? ¿no? ¿y que te hace pensar que esa gente que está llegando viene a profundizar? mejor adelántate y cierre las semillas de tu corazón ¿estás donde está el donde está el entrante de la mamada? todas las orejas entran por ahí tomate un tiempo al menos una persona y tú le hables cada semana ¿ya estás haciendo algo? ¿ya estás haciendo algo por el reino de los cielos? y no pierdas tu talento de la predica o del servicio de la mesa que la mesa cualquiera la puede servir no necesita tener conocimiento no necesita ser grande no necesita ser no cualquier persona humilde puede servir la mesa cualquier persona y tú que no has quedado un conocimiento lleva a los demás bueno Padre Santísimo danos fuerza danos valentía danos esa visión que necesitamos para no perdernos en la maraña y no dejarnos engañar por el diablo que el diablo no anule nuestro talento porque si no vamos a ser desechados como aquel que enterró el talento por pereza por lo trabajado por criticar al patrón que era duro y cosechaba donde no había sembrado pues ese es Dios Él quiere cosechar lo que no se habrado Dios quiere cosechar tu siembra que Dios nos da fuerza para poder entender comprender que el reino de los cielos no es comida ni bebida ni placer es trabajo es esfuerzo es dedicación sacrificio penitencia oración ayuno para que las almas se conviertan porque el mundo está de cabeza porque no tiene a Dios porque nuestro hogar es ronca porque no tiene a Dios porque yo no tengo paz en el corazón porque no tengo a Dios Cristo es la paz Cristo es la solución de todo dejemos que ese príncipe de la paz reino en lo más profundo de nuestro corazón que el Señor nos dé esa fuerza esa valentía de reconocernos verdaderos hijos de Dios y si somos hijos de Dios vamos trabajando por el reino de nuestro Padre no lo echemos a perder con nuestra pereza con nuestra flojera espiritual dejemos que Cristo trabaje en lo más firme en lo más hondo la representante y que se apropie de nuestro ser totalmente para que seamos herramientas útiles en los manos de Dios a nosotros nos toca tirar la semilla el trabajo más difícil que tú no puedes hacer es hacer que la semilla germine que la semilla crezca que la semilla dé fruto eso lo hace Dios nosotros nuestro trabajo es depositar la palabra de Dios en cada uno de los corazones necesitados y ¿quién es el que lo necesita? todos pero más el que está desalejado el que dice yo estoy bien el que dice yo no te necesito yo estoy caminando muy bien amo a Dios yo sé que el que ama es el que nada necesita necesitamos esa iluminación Padre Santo que el Espíritu nos guíe y nos dé esa capacidad de ver con los ojos de la fe lo que tenemos que ver para que la semilla del reino florezca nazca crezca de fruto aunque yo no lo entienda ni lo vea gracias Padre Santísimo por este momento que nos has dado esta gran oportunidad que tú nos has puesto en nuestras manos de encontrarnos cara a cara contigo como Cristo fue a ese monte de las tentaciones a encontrarse contigo y demostrar que si era capaz que si teníamos deseos y la capacidad de ser el salvador del mundo también nosotros teniendo la capacidad de ser salvadores del mundo salvadores aunque sea de un alma el salvador el salvador el salvador el salvador el salvador gracias Padre Santísimo sabemos que somos débiles y olvidadicios pero damos esa capacidad damos esa fuerza que necesitamos para poder entregar lo que tú y yo nos has dado ese amor que tú has depositado en nuestro corazón que salva y crezca en el corazón de aquel necesitado Amén vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo y al Espíritu Santo Jesucristo y al Espíritu Santo y a ti miren no esperen a ver qué les dan los ejercicios espirituales a ustedes no pregúntense ¿qué voy yo a sacar de mí? porque todo está dentro de nuestro corazón ¿qué voy yo a sacar de mi corazón? de beneficio para mí ni para los demás porque a veces uno va a ver qué le dan a ver qué le saco no esa es una mirada equivocada si tú sentiste cosas importantes es porque tú mismo las pensaste y eso es lo que tú traes nosotros no somos humanos Cristo es el que hace todo en tu corazón invita a que entre en tu corazón y de allí Él va a sacar todo lo que está dentro lo bueno lo va a sacar de cero y lo malo lo va a sacar de cero vamos a terminar con el padre nuestro y se pueden por favor todos de nuevo vamos a echarle todo lo que que salve María De verdad eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú, gente de las mujeres. Y bendito sea el cruz de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios. Nueva por nosotros, los venadores, ahora y en la hora de nuestra muerte abrir. Padre nuestro, que estás en el cielo, sacrificado sea tu hombre. De verdad eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú, gente de las mujeres. De verdad eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú, gente de las mujeres. De verdad eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú, gente de las mujeres. De verdad eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú, gente de las mujeres. Amén. 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 Amén.